Rebota, ese booty en la playa rebota, ese booty en las redes se explota Estamos rompiendo en el parito, se enteran que hoy mueva tuca Así que muevelo mami, si saben que es una loca Muy bueno, muy bueno chicos, felicitaciones Que ingenios, el grupo de baile Freestyle ¿Está Clarisa? ¿Vos sos la profe? ¿Cómo estás? Bien Muy agitada, vemos, felicitaciones, eh La verdad que quedamos todos atónitos, asombrados Rosita, te veo ansiosa para ver la evolución al grupo Era esto, salir a secuestrar gente, ¿no? No, yo te digo la verdad, amé, amé lo que hicieron Muchas horas de ensayo, ¿o no? ¿Cuántas horas de ensayo? Y tenemos como dos o tres horas en la semana Y todos ensayan en el mismo, sí, obviamente, en el mismo lugar Un ensayo en cada gimnasio Se va mandando por Whatsapp la Torio a ver si en algún momento le engancha todo el mundo No, porque viste que, a ver, ¿a qué te dedicas vos, por ejemplo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pa, pa! ¡La puta! ¡Dijiste que no iban a volver los cohetes! ¡La puta! ¡Reunión de producción, doy fe! ¡Lo juraste por tu hijo! ¡Sí, sí, 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 doy fe en reunión de producción ¡30 años! ¡Es una pelotudeza, sedesta! ¡Basta de suerte! ¡No, no, 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 chicos! Y él se ríe como un nene, estamos todos locos No, pero pará, pará, vamos a decirle a ver, contá lo que pasó en la mañana Pero claro ¿Podemos excluir a Serantori del Martín Fierro? ¡Hay tiempo, Abtra! ¡Hay tiempo, Abtra! ¡Hoy perjuraron que se habían acabado los cohetes! ¡30 años, pico! ¡No me escenografíes! No le podemos creer nada, Pablo Es corto mano, corto fierro, Pablo Una carrera hecha en base a Cevita, la puta madre No, no, Antilio, Pablo No lo insultes así, Antilio Tomá, tomá algo fresquito Bueno, nada, ya está, ya está, me desconcentraron Pero te enojaste Me voy a poner a chupar Bueno, bueno Lisandro Carrete, vos que entendés mucho de todo esto Por favor, tu devolución a los participantes La verdad, la verdad, mucha coordinación Veía, veía por tu energía Cómo ibas coordinando el grupo Y a medida que bailabas Hacías como un repaso para atrás de cada uno de los bailarines La verdad que muy bien, pendiente de tu equipo Pendiente de tu grupo Sin buscar destaque Porque yo pensé que el profe era el muchacho El muchacho que estaba ocupando el medio Él me ayuda Él te ayuda Muy bien, pero no ocupando el primer lugar Por más que sos la coordinadora del grupo Muy bien, excelencia, excelencia Muy bien, eh Marcela, te veía acotando Mientras Lisandro estaba dando su devolución Porque me encantó Clarisa, tenés una actitud Gracias Por Dios, saliste con todo La verdad, y todos se acompañan muy, pero muy bien Los chicos, me encantó, de verdad, eh Debe ser difícil coordinar una coreo con tanta gente Para que vayan todos a ritmo Así que, de verdad, felicitaciones, chicos Me encantó Ojalá que pasen a la próxima ronda Bien, ahí Atilio, ¿cómo los ves en Balcarce 666 el próximo viernes, los chicos? Eh, me parece que los demuelen Si empiezan a saltar ahí No creo que aguante el lugar La verdad que yo me cansé de solo verlos Tené con la lengua afuera Pero a la vez Notábamos con Rosita la cara de él El que está acá más en la... La estaba pasando tan bien Soy más viejo acá del grupo La estabas pasando tan bien Mientras estaba ahí Que la verdad que se merecen seguir adelante seguro Muy bien, eh La verdad, chicos Felicitaciones, aplausos ¡Gracias!